Más colombiana que una arepa paisa, la actriz Mónica Lopera fue descubierta por las cámaras de nuestro programa. Ella nos contó sobre su llegada al Reino Unido. Personajes en Contacto TV. Protagonista de la novela del canal RCN En los Tacones de Eva, donde hacía el personaje de Isabela. La actriz paisa Mónica Lopera se instaló en Londres desde hace un par de meses, con el objetivo de perfeccionar el inglés y tomar clases de actuación. Bueno, pues me vine después de terminar una novela muy larga, que se llamaba En los Tacones de Eva. Una novela muy exitosa y muy bonita, que estuvimos grabando dos años. Y bueno, nada, esto lo tenía planeado hacía mucho tiempo, venir, parar un tiempo, venir a estudiar actuación, venir a estudiar inglés, venir a prepararme, a dejar descansar también el público, a descansar, a aprender, a viajar. Y por eso estoy aquí. Mónica, estadounidense de nacimiento, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Colombia. Con tan solo 23 años, la bella actriz sacrificó el mejor momento de su carrera para trasladarse a esta ciudad donde permanecerá por un año. Bueno, Mónica, mucha gente avala el esfuerzo que usted está haciendo y el sacrificio al mismo tiempo de llegar de ser la protagonista del momento en Colombia, la actriz que todo el mundo quiere y que reconoce en la calle, a venirse a Londres y precisamente meterse en la tienda de Harrods, la más importante de Europa. Sí, ha sido una experiencia súper bonita trabajar en Harrods. Bueno, no, estoy trabajando en Christian Dior, estoy trabajando en Harrods, en la parte de accesorios y ha sido una experiencia increíble, ha sido casi que aprender una carrera porque tengo que aprender de diseño, de modas, soy la encargada de una parte del almacén, entonces tengo que pedir en sistema, aprendo a manejar todo, tengo jefes franceses e ingleses pendientes de mí todo el tiempo, enseñándome, de verdad quieren que yo aprenda y quieren que haga carrera con ellos y yo le puse todo el empeño porque además me encanta la moda porque es arte y tiene que ver con mi carrera y con el tema mío porque todo se conecta, entonces pues estoy feliz, veo gente de todas partes del mundo, los árabes, es muy chistoso, de verdad muy divertido. Mónica, ¿qué es lo que más añora y lo que más extraña, lo que dejó allá y que usted no lo puede tener acá por la distancia y también por el choque cultural? Bueno, pues aparte de mi familia y de las personas que quiero, de mi mamá y de todas las personas, la comida, me ha hecho una falta horrible la comida, yo amo el sushi, amo el pescado, amo la comida hindú, soy muy abierta como para eso, pero los fríjoles de mi mamá y los sudados y el ajiaco me han hecho una falta horrible, busco cada ocho días o cada que pueda un restaurante colombiano y me como mis frijolitos y mi arepita y todo, me hace mucha falta, además yo no cocino, nada, entonces me hace mucha falta la comida. ¿Estaña la fama, Mónica, que la reconozcan en la calle, que se tomen fotos con usted? Pues no, yo soy como muy tranquila para eso, ¿sabes? Yo creo que extraño mi trabajo, me hace mucha falta, ha sido un tiempo también muy bonito y muy importante para darme cuenta que realmente me hace mucha falta porque a veces tiene unos momentos que está muy cansado y muy agotado y dice no quiero más, quiero parar un tiempo porque es un trabajo muy fuerte y muy exigente, muy sacrificado porque te exige mucho tiempo y estar aquí también me ha puesto a pensar que realmente es lo mío sin duda y que lo extraño y lo quiero, que quiero ser mejor y entonces la fama me parece que es algo muy bonito porque es un reconocimiento de las personas por tu trabajo, pero me parece que estar también tranquila y poder salir con tenis y cola y sin maquillaje y realmente ni lo pienso, ¿sabes? ni siquiera lo había pensado como extraño la fama, no, es sencillamente cuando me reconocen ya me parece divertido y ya es como porque, ah verdad, pues como ya estoy aquí como de vida de estudiante y como en otra cosa. ¿Su corazoncito cómo está, Mónica, en ese momento? No, estoy sola, me vine sola, tranquila y sigo sola. ¿Ningún pretendiente inglés, por ejemplo? Pues tengo amigos por ahí, pero pues he conocido como gente muy chévere y muy especial, pero no, estoy como tranquila realmente, somos tan diferentes todas estas culturas que no, estoy como ahorita concentrada en estudiar y con amigos y conociendo de todas las culturas y todo, pero no, estoy sola. A Mónica le siguen lloviendo ofertas, pero ella tiene muy claro que el sacrificio de apartarse por un tiempo de su carrera, le dejará buenos dividendos en un futuro no muy lejano, con una segunda lengua aprendida en la tierra de Chespierre. Estilos Hair and Beauty. Moda y diseño. Visite estilos y descubra el fascinante mundo de la belleza. Moda y diseño, calidad y distinción son nuestro lema para la gente con clase. Corte para damas, caballeros y niños, peinados, todo en tinturas, especialistas en maquillaje permanente, manicure, pedicure, venta de productos capilares, tratamientos para piel y uñas, masajes holísticos, reductores, aparte ya su cita, estilos Hair and Beauty. Nuevamente abrió sus puertas en Londres en la discoteca Cachondeando, dos salas VIP, cuatro pantallas planas, se aceptan todas las tarjetas, abrimos cada dos semanas. Cachondeando te presenta lo mejor de la música crossover, salsa, merengue, vallenato, reggaetón, grupos en vivo, ya lo sabes, los sábados no volverán a ser lo mismo, te esperamos en una discoteca donde la diversión no tiene límites. Cachondeando, abrimos desde las 10 pm hasta las 5 de la mañana. Ustedes se preguntan cuáles son los cambios en las leyes británicas, aquí están las respuestas con Navas Legal Consultancy. Hola público hispánico que está en Inglaterra, soy Luciana Melo, hablo de Navas Legal Consultancy. Estoy hablando de las alteraciones de las leyes, las alteraciones sobre los ilegales que están en Londres, que van a cambiar, que están cerrando las puertas a las personas que están aquí, que no tienen papeles, que va a ser un problema. Creo que están todos preocupados por las alteraciones, pero cálmate, están cambiando todo, pero siempre hay una solución. Siempre podemos ayudarte con un modo u otro de resolver su situación de papeles en Inglaterra. Por favor, señores, señoras, personas de la comunidad hispánica que están todos en Londres, preocupados con la legislación que está cambiando, busque siempre un abogado a ver si tenemos una solución para tu caso, si podemos ayudarte. Por ejemplo, hay muchas personas en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, todos los países de Latinoamérica que necesitan, tienen descendientes portugueses, italianos, españoles, que vieron por ahí hace como tiempos. Usted tiene papeles, tiene derecho de tener su ciudadanía italiana, portuguesa, de tus descendientes. Busca siempre un abogado, de una manera o de otra podemos ayudarte. Por favor, si necesitas nosotros, estamos por aquí. Muchas gracias, hasta la próxima. Uno de los grupos que representan el Pueblito Paisa se reunieron en días pasados con varias misiones diplomáticas en pro de unir fuerzas en la lucha de mantener el market. Con la presencia de las misiones diplomáticas de Sudamérica en el Reino Unido, líderes de Seven Sister Market expusieron sus planes y lograron un compromiso de cónsules y embajadores que observaron con detenimiento los planes que se tienen con Warscona. Aunque no se tomaron medidas importantes, cónsules y embajadores se comprometieron a gestionar todo lo que esté a su alcance, convocando a arquitectos o diseñadores que puedan pulir el proyecto que los comerciantes de Seven Sister Market presentaron ante las autoridades de Haringey para preservar sus locales. Algunos funcionarios, como el cónsul de Perú, Julio Garro, coincidieron en señalar que es importante alcanzar un consenso en la creación de un centro cultural y social donde se pueda mostrar algo de nuestra cultura. Decisiones municipales sobre qué hacer con un edificio escapan a nuestras labores como embajada. Lo que no escapa a nuestras labores como embajada, como consulado, es que la comunidad se organice, que la monedidad conserve sus valores y que de la forma que ellos lo estimen conveniente, se organicen para que las autoridades locales tengan en cuenta esos intereses. Eso es algo en lo que las embajadas y los consulados, por supuesto, están interesados y participan y participaremos siempre. Raúl Mancera, presidente del Puelito Paisa, sostuvo que aunque las misiones diplomáticas no pueden intervenir en temas de política interna donde están acreditados, ve con buenos ojos el ofrecimiento de algunos embajadores de aportar expertos en el plan de desarrollo y diseño arquitectónico. En este momento sabemos que hemos ganado una batalla, que es el Pueblito Paisa se queda en el edificio de Woods Corner. Se queda, pase lo que pase, se queda bien sea con Granger, que es la constructora o con el council o con quien sea, se queda. Pero no solamente queremos eso, también tenemos que tener en cuenta en qué condiciones nos vamos a quedar, porque si nos ponen una renta muy cara o nos ponen un espacio muy pequeño o nos limitan a muchas cosas, pues no es exactamente lo que queremos. Entonces tenemos que luchar por todo. Además queremos conservar la arquitectura del edificio de Woods Corner, que es lo que la comunidad de Tottenham quiere. A la reunión acudieron miembros de las embajadas y consulados de España, el Caribe, Centro y Sudamérica. Marcela, infortunadamente se nos saca el programa. Nos vemos el próximo 13 de octubre y espero que se vaya listando para el Halloween. Sí, Sergio, hay que prepararse porque llegó el mes de las burjitas. Un beso para todos, los esperamos en dos semanas. Chao, chao.